Iniciamiento 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 Oscar Oliva La poesía de José Revueltas Un ejercicio privado Islas Marías Octubre de 1934 A la edad de 20 años Escribió el poema Nuestra manzana Del padre Adán Donde estaba preso Por segunda vez La primera vez Revueltas Había caído preso Y lo habían mandado A las Islas Marías Cuando tenía 14 años de edad Además de los autores Personajes Libros que aparecen En el poema Se siente la presencia De los poetas Del modernismo De Ramón López Velarde Y del movimiento Estridentista Era amigo de Arqueles Vela De Germán Lizar Subide De Manuel Maples Arce Como lo eran Fermín Y Silvestre Revueltas Fermín Pintor Y Silvestre El gran músico En el poema Dice 8pm En el cinematógrafo Despertaremos A la urbanidad Y cortesía O en el escaparate Del fotógrafo En el libro Las cenizas Tomo 11 De sus obras completas Ediciones Era Hay tres poemas Fechados En 1937 Discurso De un joven Frente al cielo Redención De la ausencia Intento De soneto Y Nocturno De la noche En uno De los versos Del primer poema Nombrado Dice Y las palomas Que se nos niegan En el hueco De las manos Con Pablo Neruda Con residencia En la tierra 1925 1935 Está entrando El joven Revueltas A la torre A la torre Magnífica De la poesía Con mantos Negros Donde Toda la lógica Aristotélica Nada tiene que ver Donde las palabras Unas tras otras Adquieren Nuevos significados Y la Alienación Humana Y la realidad De todos los días Infra Humana Van levantando Escaleras En cada una De las manifestaciones Poéticas De revueltas De revueltas Otra Medida Del desorden Dice En nocturno De la noche Es preciso Que se caigan Los muros Que cesen Los venablos De angustia Que nos han Atravesado Que quede Nada más Un grito Clamando Herido Eternamente Y una Sobrehumana Colérica Voluntad Como ramas De un árbol Furioso Para golpear Hasta el polvo Y el aniquilamiento La ciudad de México La conoció Perfectamente Revueltas La ciudad Que le tocó A él Vivir Que le tocó A él Recorrer Desde las calles Más oscuras Y más terribles Hasta los lugares Más bellos De la ciudad Y esta ciudad Está En los poemas De revueltas Los poemas De Pepe Son piezas De un solo rostro En el corpus Total De su obra Literaria Y ensayística Son Digamos Lo primordial En el sentido Genésico Si Eran un ejercicio Iniciático Sin duda Para atender Algunos puentes Mecidos Por lluvias Torrenciales Tal vez José No tuvo Plena Conciencia De esto Que estoy aventurando A decir Porque lo digo Tan rápidamente Como si lo estuviera Abrazando Por primera vez Tal vez Él consideraba Sus poemas Como parte De un juego Que de pronto Lo despertaba Para otras Tormentas Es decir Para la escritura De sus grandes Novelas Oigamos El canto Irrevocable Que tengo Un par De rotos Ojos Vivos Mirando Aún No calcinados Y unos brazos Largos Inmensos Eternos Como piedras Como piedras Duras Y varoniles Y tristes Que con esos ojos Abiertos Y sufriendo Sé ver Nuestra tierra Por la sal Blanqueada Blanqueada Por la amarga leche De los senos Como se apaga Con los huesos Y como baja Y se seca De ceniza La sed Y se pudren Las manos Y se curva El silencio Y al final De este canto Irrevocable Dice algo Que se vislumbra Esperanzador Que tengo Un par De rotos Ojos Vivos Mirando Aún No calcinados Y unos brazos Largos Inmensos Eternos Como piedras Como piedras Duras Y varoniles Y tristes Que con esos ojos Abiertos Y sufriendo Sé ver Nuestra tierra Por la sal Blanqueada Blanqueada Por la amarga leche De los senos Como se apaga Con los huesos Y como baja Y se seca De ceniza La sed Y se pudren Las manos Y se curva El silencio José Revueltas Iniciamiento José Ansiaba Que nosotros Pudiéramos Contemplar Todas las lluvias Del conocimiento Él decía Que un escritor Debería de estar Abierto A todas Las manifestaciones Del conocimiento Que la humanidad Iba aportando Siglo Tras siglo Y con ese Conocimiento Transformar Al hombre Y al mundo Mismo En mayo de 1942 Publicó Publicó El poema La cosecha En la nota Correspondiente Que acompaña Este poema De Andrea Revueltas Y Philip Cheron Se lee Que la madre Del autor Había fallecido En agosto De 1939 Es pues Un poema Dedicado A su madre Al final Dice Y parece De tan amoroso Que hubiera Escrito Tantos años Atrás Su propio Epitafio Si su Tumba Debería De tener Un epitafio Este Pudiera ser Levanta Tu enorme Rostro Gigantesco Donde ha Penetrado Mármol Y crecen Las flores Abre los Huesos De tus ojos Donde cada Ocho días Penetra el agua Del jardinero Estamos aquí Compareciendo Ante la luz Ya tus lágrimas Triunfan En la noche Del 13 de junio De 1973 Le llevé Al departamento Donde vivía En insurgente Sur Con su esposa Emma Barrón Frente al Cine Manacar Mi libro Estado de sitio Recién publicado Quedamos Que al otro día Pasaría por él Para ir a comer Juntos Cuando llegué Me abrazó Me abrazó Y me dijo Que había visto La noche Magnífica Como siempre Y me entregó El poema Leyendo A Oscar De la oliva De la oliva De su puño Y letra Escrito Con aquella pluma Fuente De punto Grueso Y con letra De molde Quiero hacer Notar esto Porque es importante Para mí Que al final Del nombre Del poema De Pepe Entre paréntesis Tiene un asterisco Que remite Al título De mi libro Que lo puso Al final De su poema Lo vuelvo a escribir Estado De sitio José Revueltas Lo escribió Ya en la madrugada Leyó mi libro De un tirón Su generosidad No tenía Límites Y el cariño A sus amigos Tampoco El poema dice De la muerte No Sálvenme Sálvenme De la vida Sálvenme De mis ojos Invadidos De gusanos De la herrumbre De los huesos Y del alma Atrás Dautores Hechiceros Sacerdotes Oradores Ideologías En acecho De morir No Sálvenme De la vida eterna De las cosas Que toco y miro Sálvenme Del amor Y de mis padres muertos Sálvenme De este no ser En perpetua agonía La poesía De José Revueltas Un ejercicio Privado Iniciamiento En el mes De diciembre De 1969 Los amigos De Revueltas Desde el lugar En donde Estuviéramos Muy preocupados Por el escritor Y por los muchachos Que En la cárcel De Lecumberri Habían declarado La huelga De hambre Por las condiciones Inhumanas En que se encontraban Por su participación En el movimiento Estudiantil Y popular De 1968 Que había sido Cercenado El 2 de octubre Una carta De revueltas Dirigida Al escritor Y dramaturgo Arthur Miller Había salido Clandestinamente Del palacio Negro De Lecumberri La carta Comenzaba así Querido Arthur Miller Le ruego Transmita A los miembros Del Pen Club Internacional El mensaje Siguiente Reciba Mis mejores Saludos Una llama Creadora Y vital Se apoderó De su ser Muy dentro En los fondos Ignorados Y maravillosos De la química Humana De ese cosmos Orgánico Que se destruye Y se hace a sí mismo A cada instante Todo se había Acelerado Una fosforescencia Inacabable Y continua De celdillas Que se encendían Y se apagaban Empapaba Sus poros Su cuerpo Entero Poniéndolo En movimiento Imprimiéndole Un ritmo Anhelante Y dinámico A los miembros Del Pen Club Internacional Queridos amigos Y colegas Les escribo esta carta El día en que entramos En los 13 días De huelga de hambre Seguiremos así Hasta el último momento Obtener la libertad O no obtenerla Con las consecuencias Del caso Somos 86 presos políticos Los que nos encontramos En huelga de hambre La inmensa mayoría De los demás Salvo yo Jóvenes apenas mayores De 18 años Y que no cumplen Los 25 Ellos no comprenderán Jamás A un sistema Que nos mantiene presos Mediante una grotesca Hiriente caricatura De proceso En la cual Los acusadores Concretos Los testigos Irrecusables Y la demostración De los delitos No aparece Por ninguna parte Nuestra huelga de hambre Así No es sino La continuación Del movimiento Del 68 Dentro de las adversas Condiciones De la cárcel Una forma De proseguir La lucha Reducidos al uso Del arma más primitiva Más elemental Como es la de Renunciar a los alimentos Renunciar a la vida A estos límites Nos arroja Un sistema político Donde no hay posibilidad De expresarse De reunirse De discrepar Pero todas estas Mediatizaciones Bajo el aspecto De un habilidoso Aparato de hipocresía social De engaños Mitos Y toda clase De supercherías Que en el extranjero Dan la impresión De que en México Existe una cierta Democracia De tipo muy propio Donde los ciudadanos De cualquier modo Son libres Y gozan Del ejercicio De sus derechos Pero había un impulso vital Inhumano y humano Al mismo tiempo Que Pese a todo Colocaba al otro lado De la muerte Entidades vivas Alusiones lacerantes A la vida Tercas y fijas Como la locura Era el sol O la sonrisa El pasillo sombrío De la prisión O el carcelero Los golpes O la enfermería Cualquier cosa Porque todo Lo más abyecto O lo más sublime Se había vuelto De pronto más vida Que todo lo más Legítimamente vivo Que pudiera existir Dentro del mundo Los huelguistas de hambre Somos personas conscientes Responsables Y sin ninguna Propensión al suicidio Ha sido precisamente El hecho de tener Una conciencia lúcida Y clara De la realidad De México Lo que nos movió A situarnos En esta condición Extrema Pero Dicho del modo Más simple Estamos dispuestos A ir hasta la muerte El gobierno Pretende tranquilizar A nuestros familiares Y a través de ellos A una opinión Pública Que además Que apenas puede Informarse Tan solo Por los letreros Que los estudiantes Dibujan En los autobuses Y paredes Y paredes De la ciudad Trata de tranquilizarlos A ser conducido A la enfermería De la cárcel DF Domingo 11 de enero De 1970 A la 1.30 De la mañana Señor Arthur Miller Presidente del Pen Club Internacional Londres Querido Arthur Miller Mi carta anterior Llevaba fecha Del 22 de diciembre O sea A los 13 días De estar en huelga De hambre 86 presos políticos Que nos encontrábamos Desde hace más de un año En la cárcel preventiva De esta ciudad Hemos recibido Los mensajes De aliento Y adhesión Que usted Y numerosos Escritores De diversos países Nos han enviado Y los que agradecemos Con alegría Esta segunda carta Que ahora le escribo Lleva la fecha Del 11 de enero De 1970 Es decir Que se añaden Los días A nuestra huelga De hambre Y suman ya La cantidad De 33 A contar De las 0 horas Del 10 de diciembre En que permanecemos Sin tomar alimentos Siete de nuestros compañeros Han debido levantar La huelga de hambre Por razones ajenas A su voluntad Unos a causa De enfermedades Padecidas precedentemente Otros en virtud De su extremo Agotamiento físico Y por último Dos de ellos A causa de heridas Y golpes De los que fueron Víctimas El primero de enero Durante una vandálica Incursión punitiva De los presos De derecho común Organizada en nuestra contra Por las autoridades Del penal Y presumiblemente Aunque los hechos Sean por lo demás Categóricos Sugerida y auspiciada Por el propio gobierno De la república Según puede concluirse De un análisis Objetivo Y riguroso De los acontecimientos De esto queremos Informarle a usted Artur Miller Para que haga llegar La verdad Y nada más que la verdad A todas las conciencias Honradas Que quieran escucharla José Revueltas Iniciamiento Con esta carta A Artur Miller José Revueltas Fue el primer escritor Revolucionario De dirigirse a la opinión Pública Internacional Sin trabas Ni limitaciones A través De los escritores De todo el mundo No tenemos acceso A la prensa Se nos publican Boletines informativos Y desplegados Que se pagan A las empresas periodísticas Mediante penosas Cotizaciones De amigos Y compañeros nuestros Si Todo esto es cierto Pero nuestros boletines Cuando los publican Aparecen con grotescas Mutilaciones Y deformaciones Y los desplegados De paga Por su parte Deben someterse A la censura previa Del director del periódico Quien no los publica Cuando el texto Del material No se ajusta A las normas Permitidas Por el régimen Evodio miraba al mar Con un rencor colérico E impotente Pese Pese a su alegría Con todo No se le derrota Nunca Es inmortal Es eterno Es el tiempo Vuelve a la carga Vuelve 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 Lo miraba retirarse Rápido Siniestro Obediente a su destino Esclavo furibundo Mientras las extremidades De su manto Más delgadas Cada vez Dejaban sobre El amplio macizo De la roca Una cubierta Sin fin De vivas Y móviles Fosforescencias Medusas ciegas Crustáceos Yo lo miraba Dejarse ir Irse Dejarse arrastrar Con su lengua De perro Sediento Que la mía La planicia Hiriente Y bárbara De la roca Desgarradas Las plantas De los pies Desnudos En grietas De sangre Más vivas Más puras Con la sal Corrosiva Como las rodillas Sin piel Del Cristo Del veneno Lo miraba Alejarse Desaparecer Tras del farallón Que igual A la torre De un antiguo Castillo Se erguía Sobre el acantilado Desnudo Perpendicular Desnudo Con su muralla Recta Cortada A plomo Sobre el abismo Oceánico Que golpeaba Todo entero Sin olas Una catapulta Una catapulta De todo el mar Una montaña Ondulante Que avanzaba Furiosa Y solemne Y después De reventar Contra el muro Ascendía más Mucho más alto Que la torre Y se dejaba caer Sobre la explanada Del castillo Con todos Los viejos ruidos De los asaltos Medievales Escudos Cascos Armaduras Espadas Un mar sin olas Una sola masa Monolítica De mar Un solo cuerpo De mar Que se contraía Y replegaba Después Con sus vestiduras A cada instante Más transparentes Para desaparecer Tras del farallón Ante el sobresaltado Mirar de bodio Los ojos Con el destello Fijo Sujeto a las pupilas Por un asombro Que parecía No terminar Nunca De aquella rabia Llena de pánico Con la cual Temblaba Entre las hierbas Del ribazo La poesía De José Revueltas Un ejercicio Privado Iniciamiento La carta De José Revueltas Que primero Comenzó A circular De mano En mano Nos conmovió Hasta las lágrimas En ella Estaba Revueltas Con toda Su gran Humanidad Parecía Un relato Que Pepe Nos estuviera Diciendo Frente a frente Tomándonos De las manos Viéndonos Con esos ojos Que parecían Que habían visto Todas las cosas Bellas Del mundo Y así era De tan humano Que era El primero De enero De 1970 Bandas De los peores Criminales Que estaban En Lecumberri Presos Atacaron Con garrotes Y puntas De hierro A los Huelguistas Indefensos Y ya Muy débiles Por la decisión Heroica De no Ingerir Alimentos Como protesta Los golpearon Los golpearon Los despojaron De todo Plumas Lápices Relojes Máquinas De escribir Libros Catres Colchones Ropa Manuscritos Todo Libros 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 El asalto Se llamó Operación Fuente Ovejuna La carta Al gran dramaturgo Norteamericano Terminaba así Querido Arthur Miller Hubiese querido Referirme En este documento A otros Aspectos De las Finalidades Políticas Que se propone El gobierno Y de las cuales Un primer aviso Fue La operación Fuente Ovejuna El año nuevo Pero este documento Manuscrito Original Sin copia Debe salir De la cárcel Cuanto antes Para que llegue A mis amigos Lo pongan En seguridad Y puedan Remitírselo A usted Tú eres un vaso De la vida Que es dialéctica Y que es muerte Recordé A José Revueltas Iniciamiento Oscar Oliva Diseño sonoro Leonor Hernández Mario Samayoa Puerta Arbor Producciones Culturales Y Radio Universidad 102.5 Unicach FM